En el concedimiento de la Loma de Calenturas fue capturado un presunto integrante del Clan del Golfo identificado como Juan José Bula Correa por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Al parecer este sujeto haría parte del Clan del Golfo, quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico local de estupefacientes, afectando al gremio de comerciantes, ganaderos, agricultores, con injerencia en los municipios de Bosconia, El Paso, Arjona, Astrea y La Loma Cesar. En La Loma de Potrerillo del municipio de El Paso Cesar fue capturado en flagrancia a Juan José Bula Correa, más conocido como Alias Santiago, por el delito de porte ilegal, tráfico y fabricación de armas de fuego. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.